Encontré un lugar fácil para robar, eso es lo primero que dice Jorge Ibáñez cuando una semana después vuelve a encontrarse con su amigo Carlos Eduardo en la pizzería El Ancla, en Vicente López. Piden dos cafés porque no les alcanza para una cerveza. Eso los pone de mal humor, no estudian y no trabajan. Carlos se fue de su casa porque está cansado de que sus padres les pongan límites. El 11 de septiembre de 1970 el dúo traza su primer plan. Tenemos que hacer la joyería del suizo en la avenida Maipú y San Peña, hay que entrar por atrás. De noche le propone Keke Ibáñez. Yo sé cuál es, mi viejo y yo llevamos relojes para arreglar ahí. Si es fácil lo hacemos, estoy cansado de andar sin guita juntando las chirolas como un poligrillo. La carrera criminal de Robledo e Ibáñez será vertiginosa, no irán paso a paso. Llevan armas y sellan un pacto. Hay que matar al que se nos cruce en el camino. Pero esa noche no hay nadie en la joyería de olivos. Entran por el fondo, donde hay un corralón. Escalan por los techos hasta llegar a la joyería. Rompen la puerta y una cadena con un alicate. Saquean los mostradores y las vitrinas. Las dejamos peladas, diría Robledo ante el juez. Se llevan relojes, anillos, pulseras, joyas y alhajas por un valor de 100.000 pesos. Los reparten en un hotel que está a una cuadra de Plaza 11, donde se aloja Ibáñez. Desparraman todas las joyas en la cama de la habitación. El brillo de los relojes contrasta con las sábanas mugrientas. Se reparten la mitad para cada uno. Esa noche no pudieron dormir. Anten mesma type. Se realizó el en adelante interior de las sábanas son Dayíges o consequences de las 12 horas.